Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un lindo jueves a todos. Llegamos a agosto 7, la primera semana de agosto. Recordemos que hoy jueves a la una de la tarde tenemos cadenas de oración. Únete con nosotros y sé parte de los grandes milagros que Dios está realizando. El devocional para el día de hoy se titula, Nuevos temas, segunda parte. Respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Ayer vimos que los primeros predicadores adventistas creían que debían concentrarse en aquellos temas que los distinguían como el día de reposo sabático, y no en aquellas doctrinas que compartían con los demás cristianos. Su método de entrar en una comunidad y desafiar a un pastor destacado a un debate público parecía funcionar. Al fin y al cabo, sin televisores, el mejor espectáculo en un pueblo chico tal vez fuese el de dos predicadores discutiendo cómo sufre la gente en el infierno. De todos modos, los evangelistas adventistas no parecían haber tenido ninguna dificultad para reunir a una multitud con el fin de que escuchara su mensaje. Pero, después de 40 años de enfatizar las verdades adventistas distintivas en una atmósfera de debate, de detrimento de las doctrinas cristianas generales, Esto tuvo dos efectos perjudiciales. Primeramente, produjo algunos adventistas bastante combativos, rasgo de la personalidad que inquietó a la iglesia en los acotecimientos relacionados con las reuniones de 1888. Más allá de eso, cuatro décadas de enfatizar demasiado en las enseñanzas distintivas y de descuidar las doctrinas compartidas, llevó a una disyuntiva entre el adventismo y el cristianismo básico. A mediados de la década de 1880, el tema había alcanzado proporciones problemáticas. La iglesia había hecho un excelente trabajo al predicar lo que era adventista en el adventismo, pero había perdido de vista el conjunto más amplio que hacía que el adventismo fuere cristiano. El adventismo necesitaba corregir el rumbo. Dos hombres relativamente jóvenes de la parte oeste de los Estados Unidos, A.T. Jones y E.J. Waggoner comenzaron esa corrección. Al principio, parecía que Jones y Waggoner estaba haciendo un ajuste doctrinal al dar un lugar mayor a Cristo y la fe dentro de la teología adventista y un papel menos destacado a la ley. Pero los dirigentes de la iglesia, G.L. Butler y Urias Smith, veían esa corrección como un gran terremoto teológico. Consideraban que las nuevas enseñanzas eran un derrocamiento del adventismo histórico, con su énfasis en la ley y las obras. Como resultado, lucharon contra ella con todas sus fuerzas, que no eran pocas, dada el hecho de que tenían influencia directa sobre los predicadores de la iglesia, que todavía apenas contaba con unos 25.000 miembros en el ámbito mundial. Señor, ayúdanos a aprender de nuestra historia lecciones de equilibrio teológico en nuestro caminar contigo. Que Dios te bendiga. Gracias por dedicar tiempo para escuchar nuestros audios. Compártelo. Y si aún no eres parte de nuestro grupo en Facebook, Devoción Matutina Adultos, únete y agrega también a tus amigos. Bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción Matutina para Adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Day Art Ministries. Escríbenos a de guión bajo ramos 28 arroba hotmail punto com. Te esperamos.